El más desabrigado debe ser invierno Y el más desabrigado debe ser verano Hasta hace un tiempo han sido puestas y restauradas por la Escuela Taller de Lima Pero ya quedó eso ahí, normalmente sabemos que está en un estado no muy... Ahora, ¿quién le pertenece a esto? Esto de acá, me parece que hace poco tiempo, poquito más Semana, dos semanas, ha sido comprado por un particular ¿Qué? ¿Todo esto? Sí, toda la quinta Esto hasta hace poquito ha pertenecido a los descendientes de Oscar Gery Como les comentaba